Andale pues de los correos originales compadre Don Alfredo Beltrán suena y dice más o menos así Llevo muchos años por la sombra pero seguimos pendientes Si señores soy el siete El de la barba cerrada, el de la fija mirada Don Alfredo pa' mi gente El imperio Beltrán le iba como hermanos comenzamos El mayor Héctor y Carlos Y el que manejó las riendas, el mentado, botas blancas Arturo como te extraño Como extraño el rancho La Palma y mis hijos ni se digan Alfredito ahí te encargo a todita la familia No quiero que lloren por mí, se lo digo a mi querida Aquí me encuentro tranquilo esperando mi salida En la cruel soledad de mi celda Soy el mochomo, soy Alfredo Beltrán le iba Ahora que me encuentro prisionero Me doy cuenta de las cosas Mis amigos no se escondan Cuando cargaba dinero se me juntaba la bola Pero ha cambiado la cosa Tengo los recuerdos bien grabados Las veredas de la sierra Ah, como las caminaba Junto con mi hermano El Barba siempre fuimos aguerridos Y le entramos a la maña Como extraño el rancho La Palma y mis hijos ni se digan Alfredito ahí te encargo a todita la familia No quiero que lloren por mí, se lo digo a mi querida Aquí me encuentro tranquilo esperando mi salida En la cruel soledad de mi celda Soy el mochomo, soy Alfredo Beltrán le iba Ahora quedamos con Alfredo Beltrán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!